Me reanimo en mis sueños, olvidando mis males En mi alma tatuajes, personas fugaces Lo corto me dura, lo bueno y lo malo Solamente son fragmentos, los recuerdos eternos El tiempo pasa y los para siempre se cambian de turno Lo más real que tengo es el momento que vivo Sigo mis palpitos para no cuestionarme, para no autoflagelarme Cuando careca de alguien y me sobre el tiempo Amor para unos pocos, porque de unos pocos es el cielo Y mi infierno, mi infierno es tu cielo Absurdas circunstancias que disfrazan realidades Sumergidos entre escumbres, entre bares, en ciudades Designados a luchar por tener ciertas cualidades Un entorno que palpita, que atrae tus debilidades ¿Cuánto vale una conciencia? Pasos sin pena, ni gloria Esclavizados y en demencia, pasajera es la inocencia Si la calle que te enseña es la misma que te sentencia No hay clemencia ni perdón Otra noche que pecaste merodeando en el calle Con extraña sensación que se vuelve vulnerable Demonios personales los que incitan a quedar Son demonios personales los que incitan a quedar Judas que se clona al linaje de ciegos Verdugos madrugan esperando ver mi sufrimiento Percibo el amor contaminado con desprecio Sin aprecio, cabeza sin precio Que me amas para morir en el acto Abispa con grisación Perdido en el palacio con el lomo guardiado El corazón no es nada comparado con el alma Dormi, fa, osana Que bajala, me salva Me controla y me destopla Afronta, enfrenta las cosas No existe la derrota No existe la derrota No existe la derrota La verdad es que estoy cansado Exhoso, cambiando, disimulando Y sé bien que estoy riendo Pero no tienes ni idea de lo que llevo por dentro La verdad es que estoy cansado Exhoso, cambiando, disimulando Y sé bien que estoy riendo Pero no tienes ni idea de lo que llevo por dentro Son elementos que de ambos las expresan en este infierno Pasando los días encadenado Este sistema ciego No quieren a todo mente frágiles de dominar Buscando de toda forma Manteniendo ligados en su mercado En gastar, sin poderlo evitar En cosas que tal vez nunca llegues a necesitar Acostumbrados a su nociva sustancia Perdido en este mundo Y su placer es que no basta, no basta Joda que se clona el linaje de ciegos Verdugos madrugan esperando ver mi sufrimiento Percibo el amor contaminado con desprecio Sin aprecio, cabeza sin precio La verdad es que estoy cansado Exhoso, cambiando, disimulando Y sé bien que estoy riendo Pero no tienes ni idea de lo que llevo por dentro La verdad es que estoy cansado Exhoso, cambiando, disimulando Y sé bien que estoy riendo Pero no tienes ni idea de lo que llevo por dentro Mientras estoy riendo DC Subtítulos en línea Sin aprecio, chau Y sé bien que estoy riendo Que pudiga que parezca